...es a las fases laborales. También, el origen de la lucha laboral tiene que ver con los movimientos feministas. Pero no les ha importado tampoco el tema de las mujeres. Tampoco les ha importado a las madres que podían acudir a centros laborales, les quitaron las banderías, les quitaron las escuelas de tiempo completo. Les han disminuido presupuestos en muchos programas, a las escuelas de familia. Por donde quiera se ven los ataques. Así que no vemos por donde se encuentra la transformación. Solo vemos la destrucción. Y no es algo que tenga ser porque lo digo una persona que ha estado echando su posición. Cualquier mexicano y cualquier mexicana que tiene la posibilidad de acceder a los medios de comunicación. Pero además de vivir en el bolsillo, se vive en el bolsillo una inflación de siete puntos, de siete por ciento, de más de siete por ciento, no sería el mismo. Por lo tanto, no se puede tener poder adquisitivo. Y la única manera de poder alcanzar y recuperar poder adquisitivo es con mejores ganancias, con mejores prestaciones y que los trabajadores de contrato ya gocen de la base que tanto se merecen. Así que hagamos la suerte, jugamos fuerte. Presidente, te exigimos que falsifices a los trabajadores, te exigimos que respetes a los trabajadores de la Secretaría de Salud, te exigimos que pongas tanto a la violencia del país, te exigimos que en lugar de gastar tantos minutos, todos los días, en las mañaneras, te exigimos trabajo para este país. Así mismo, en la sala, te exigimos lo mismo. Es temprano el ataque de este gobierno, pero es triste que vemos que no hay eco a nuestras demandas. ¡Gracias! ¡Gracias!